Amigos pues ya hoy estamos aquí en la Comic Con pero mañana ustedes que vean esto se van a dar cuenta que la Comic Con ya terminó pero aún así hay muchísimas noticias, por ejemplo un avance de Wonder Woman que no vio la gente en general y que no salió a la internet y además tenemos a Godzilla King of Monsters que nos mostró muchísimos monstruos realmente en este trailer además de eso tenemos más noticias sobre el universo del Arrowverse y todas las series de CW y DC Comics así que no se despeguen porque hoy tenemos muchas noticias en The Top Comics News desde la San Diego Comic Con Empezamos con Wonder Woman 1984, Gal Gadot, Chris Pine y la directora Patty Jenkins asistieron a la San Diego Comic Con y ahí mostraron un adelanto de Wonder Woman 1984 desafortunadamente para los que no asistieron a la Comic Con este material aún no estará disponible en línea pero aquí te cuento un poco de lo que se vio, el metraje no es un trailer tal cual, más bien fue un corto de una escena donde podemos ver a Wonder Woman salvando a una chica con su lazo de la verdad dentro de un centro comercial el metraje tiene muchos colores centrado en la década de los 80's y Gal Gadot sigue manteniendo mucho carisma sobre por qué escogí el año de 1984 para la película Patty Jenkins afirmó porque es el mejor y el peor momento de la humanidad, es lo más extremo que hemos vivido al panel asistió Chris Pine, quien fue cuestionado sobre el regreso de Steve Trevor a lo que él contestó que no se fijaran en él, que él solo iba para apoyar a Patty y a Gal Gadot fuera de DC Comics, el que sí mostró trailer fue Godzilla King of the Monsters que llegó con muchas sorpresas pues el director anunció que veremos a Montra, Rodan y King Ghidorah e incluso dijo que podría haber más sorpresas con esto se lanzó un tremendo nuevo póster y ya se especula del posible crossover entre King Kong y Godzilla en el futuro la cinta llegará hasta 2019 y Millie Bobby Brown será una de las protagonistas la trama podría girar en torno a la doctora Emma Russell la madre del personaje que interpreta Millie Bobby Brown esta doctora podría descubrir la manera de controlar a estas enormes bestias y la corporación de Monarch podría tener malas intenciones con este conocimiento sin duda impresionante el trailer, que para muchos compitió junto a los de Shazam y Aquaman otro nuevo avance fue el de Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald donde Johnny Depp sorprendió a todos los asistentes presentándose personificado como el villano Grindelwald si quieren ver a detalle un análisis de este trailer pueden verlo en nuestro otro canal BCX Project ya saben, al terminar de ver este video y Warner sin dudas se robó la Comic Con y en parte es porque Disney, que tiene a Marvel, se abstuvo de presentar algún adelanto esto manteniendo aún el hype de Avengers 4 y todos los secretos que esto tiene pero como dije, Warner tomó la delantera en esta Comic Con porque aparte de tener muchos adelantos de sus películas, nos mostró mucho de sus series por ejemplo, el llamativo avance de la cuarta temporada de Supergirl en este vemos que los habitantes de la Tierra ven a los alienígenas como Kara Sorel como el mayor problema en el planeta por lo que algunos querrán erradicarlos así se presenta la cuarta temporada a través de este avance además se mostró el nuevo traje de Supergirl, que la verdad se ve increíble la nueva temporada se estrena en octubre de este año también llegó un nuevo teaser de la segunda temporada de Black Lightning quizá no mostró mucho este teaser únicamente recapitulando eventos de la primera temporada y solo revela que la familia Jefferson Pierce tendrá relevancia en la segunda temporada y la nueva temporada de Legends of Tomorrow llega con el querido Constantine que lograron salvar de la cancelación y llegará para ayudar a los viajeros en el tiempo a que puedan superar las adversidades de una realidad fracturada con la presencia de criaturas mágicas que intervienen en acontecimientos históricos Avance de la séptima temporada de Arrow Han pasado seis meses en la vida de Oliver Queen desde que lo dejamos al final de la sexta temporada tiempo que vivió en la cárcel cumpliendo una sentencia por sus acciones por ser el héroe Green Arrow claro que no ha sido fácil ya que ha tenido que lidiar día a día con los mismos hombres que él mismo ha encerrado esta nueva temporada llegará en octubre por cierto, Stephen Amell que interpreta a Oliver Queen nos regaló un gran momento cuando en la conferencia de estas series reencontró a una niña la cual el año pasado sufría de cáncer Stephen le dio un collar y le hizo prometer a la niña que se lo regresaría al año siguiente y así lo hizo como un excelente gesto Stephen ahora le cambió el collar por un arco de la serie para que lo conserve y no podía faltar el primer avance de la nueva temporada de The Flash la cuarta temporada finalizó con la presentación de Nora Allen hija de Barry y Iris causando un caos en la línea temporal ya saben típico Flash justo aquí es donde arranca el tráiler de The Flash con un protagonista intentando reparar lo que Nora causó pero quizá esto tenga más consecuencias en el futuro también nos da el primer vistazo del nuevo villano de esta temporada Cicada este en los cómics es un personaje que adora a Flash pero al mismo tiempo queda obsesionado con el velocista algo que cabe resaltar es que vemos aquel icónico anillo donde Barry guarda su traje en los cómics la nueva temporada llega también en octubre por último tuvimos un teaser del próximo crossover de las series de DC en un video vimos recopiladas las historias de todas las series de DC el Arrowverse y una que otra viñata de los orígenes de personajes presentados hasta ahora concluyendo con lo más interesante y es que incluirán a Batwoman en este universo de series esperábamos ver la aparición que tendría el personaje pero parece que aún habrá que esperar de Marvel para todos los que pedían algo se mostró un vistazo de Avengers Black Panther's Quest que se desprende de Marvel's Avengers la serie animada donde se pondrá T'Challa entre dos caminos ser un vengador o rey de Wakada Riverdale también tomó el Whole Age para anunciar una nueva temporada como algo interesante es que los mismos actores que interpretan a los personajes que ya conocemos interpretarán a sus padres en unas versiones jóvenes en un capítulo de flashback fuera del mundo de los superhéroes llegan varios anuncios primero se reveló que habrá una película de Steven Universe a través de un pequeño teaser ¿será este el final del camino para Steven? primer avance del show de TV basado en la franquicia de The Purge el evento de la purga un evento anual en el cual durante 12 horas todos los crímenes posibles son legales ahora será convertido en una serie con 10 capítulos lo que permitirá poder ver a gran detalle todo lo que no se había podido mostrar por el limitado tiempo de la gran pantalla con el plus de que ahondarán a fondo en la vida de nuestros protagonistas previo al inicio de la purga nuevo avance de desencanto de la mente de Matt Groening ya se había anunciado esta serie sobre esta ebria princesa que escapa de una boda forzada por su padre entre ella y el príncipe de otro reino comenzando ahí las aventuras de desencanto o desenchantment la nueva serie exclusiva para la plataforma de Netflix por último en noticias fuera de la Comic Con sobre el despido de James Gunn se dice Taika Waititi director de Thor Ragnarok es el candidato más fuerte para ser el nuevo director de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y bueno amigos eso fue todo por esta ocasión tenemos que decirle adiós a San Diego un año más pero no se preocupen porque va a seguir habiendo muchas noticias en el año así que no se despeguen de The Top Comics de The Top Comics